En este video les voy a explicar cómo se baila la salsa en línea estilo Nueva York en dos. ¿Qué tal? Mi nombre es Ervin Álvarez de Latin Dance Movement y aquí les voy a enseñar el paso básico. Me voy a voltear para que me puedan seguir mejor. Empiezo con el tiempo de los seguidores, con el pie derecho, piso en el mismo sitio. Uno, me voy adelante. Dos, después piso otra vez en el mismo sitio. Tres, pausa un segundo y repito. Cinco con el pie izquierdo, seis atrás, siete en el mismo sitio. Repito. Uno, dos, tres y cinco, seis, siete. Y uno, dos, tres y cinco, seis, siete. Asegúrense que estén dejando un espacio entre el tres y el cinco. O sea, cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No voy a contar el cuatro, no voy a contar el ocho, simplemente voy a marcar la pausa. O mejor dicho, no voy a pisar la cuenta del cuatro ni del ocho. Cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. 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 Para que me vean de medio lado, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Ese es el tiempo de los seguidores, ahora me voy con el tiempo del líder. El tiempo del líder empieza con el pie izquierdo en el mismo sitio, 1, piso atrás, 2, piso otra vez en el mismo sitio, 3, dejo la pausa del 4 y piso, 5, piso adelante, 6, piso en el mismo sitio, 7. Dejo la pausa del 8 y repito, 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Y izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Para que me vean de lado, 5, 6, 7 y izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Ahora lo voy a hacer con música No voy a contar, simplemente vean como piso el paso básico Marcando al mismo tiempo que voy a pisar Marco con la música No voy a contar, simplemente vean como piso el paso básico No voy a contar. No voy a contar. Y ahí tienen, el paso básico de la salsa en línea estilo Nueva York en dos Si les gustó este video, por favor dejen un thumbs up Suscríbanse aquí mismo para más videos de salsa